¡Ey! ¡Tamo' de vuelta! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén de lo mejor el día del día de hoy! ¡Vamos a un montón de cosas que me interesaron en su mundo! ¡A ustedes también les va a interesar yo como a ti! ¡Porque esto es todo el informe de su descripción! ¡1 de junio! ¡Vamos a darle bienvenido a ustedes! ¡A los únicos videos que te hacen un peloma interesantemente inteligente! ¡Con más temas de combinación! ¡Bienvenidos todos a hacer información! ¡Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo raza! ¡Ya volvimos! El mes pasado estuvimos en Canadá trabajando en un proyecto estúpido y espero de todo corazón que eso lo puedas ver este año. Si no lo puedes ver este año, si no sale este año, es el próximo. Pero cuando tú veas en lo que estuvimos trabajando, vas a decir ¡Te la mamaste, wey! ¡No mames que hiciste eso! Me divertí mucho, estuvo muy cabrón, aprendí muchas cosas y se viene un proyecto muy mamón. Hay tres países trabajando en algo y nosotros somos parte de... ¡Nada más! ¡Dos! Estamos de regreso a Monterrey y si me ves como brillosito, no es porque sea una estrella, es porque estoy sudado. ¡Hace un calorón! ¿Por qué nadie me dijo que estamos a 40 grados y que seguimos sin agua? ¿Por qué eso sigue siendo un problema? ¡No sé! ¡Seguimos sin agua en Monterrey! ¡Tengo calor! ¡Es horrible! Y aparte me tengo que rasurar. En Canadá la barba tenía sentido porque pues se tapaba del viento y del frío. La barba tiene sentido en Canadá. En México igual y no. ¡Hace un calorón! ¿Para qué chingados tengo la barba puesta? Igual y ahorita me voy a rasurar. También vamos a hablar de cosas buenas y malas que pasaron esta última semana donde lo estuvimos grabando. ¡Tenemos que felicitar a las Atlas! Hay gente que los está llamando ratlas, pero pues ¿qué importa? Atlas acaba de ganar la Liga MX otra vez. Después de 70 años de sequía ya tienen un bicampeonato. ¡Qué chingón! ¡Qué bonito! Lo chingón del fútbol es que le regala alegrías y lo chingón del fútbol mexicano es que siempre hay como campeones diferentes. Entonces las alegrías se andan como dividiendo entre diferentes personas de diferentes ciudades. Está chingón. Felicidades a toda la gente del Atlas y el tricampeonato. ¿Existe? ¿Existe ese término? ¿Es correcto? ¿Puede ir el Atlas por el tricampeonato? Estaría muy mamón, pero nada es imposible. ¡Felicidades al Atlas! ¡Qué increíble proyecto tienen! Y pues nos vemos en la siguiente temporada. ¡Que Tigres viene fuerte también! Nada más información que yo tengo viene fuerte. ¡Se viene un fichaje bomba! ¡De acuerdo a lo que yo tengo entendido! ¡Pero sí! ¡El Atlas quedó campeón! ¡Qué bonito! ¡De ahí raza! Lamentablemente no todo es diversión y fútbol. Tenemos noticias tristes. En este momento está empezando a llover. De hecho, y no sé si tiene que ver con el huracán que pegó en el sur de México. Lamentablemente tenemos noticias que vienen desde Oaxaca. De acuerdo con el gobernador de Oaxaca, Oaxaca está de luto en este momento. Le pegó el huracán Agata, el cual fue perdiendo potencia, pero aún así fue suficiente para arruinar varios pueblos en el sur del país. Se están reportando 11 personas muertas y 33 desaparecidas en este momento. Obviamente el gobierno mexicano ya activó el plan DN3. Para los que no saben, el DN3 está empezando a llover fuerte. Para los que no saben, el plan DN3 es Defensa Nacional. Entonces es un plan para ayudar a la población cuando hay un desastre natural, ya sea un terremoto en el centro del país o inundaciones, huracanes, tornados, cualquier cosa. Se supone que los militares activan este plan. Es algo muy chingón que tenemos en México. Entonces esperemos que las autoridades se pongan en chinga a ayudar a todas estas personas para que puedan recuperar sus casas. Nada más hay imágenes horribles y todas las personas que están en Oaxaca, si nos pueden comentar, si nos pueden dejar en los comentarios cómo podemos ayudar, qué es lo que falta, qué se necesita, cómo podemos ayudar. Obviamente estamos escuchando, pero es el primero de 5 que se están esperando en este país y van a estar pegando en diferentes lugares. Tenemos que estar atentos y cuando puedes ayudar, ayuda. Un saludo a toda la gente de Oaxaca, un abrazo. De acuerdo con el gobernador Oaxaca está de luto, lamentablemente. Y sí, esperemos que las autoridades hagan su trabajo. Nada más que ayuden a la mayor cantidad de gente posible y pues se necesita dinero. O sea, tienes que darle dinero a todas estas comunidades para que puedan volver a pararse con sus dos pies. Nada más. Un abrazo a toda la gente que está por allá. Y estamos atentos. Estoy atento a los comentarios. Si nos pueden decir cómo podemos ayudar a Oaxaca, lo vamos a hacer, ¿ok? De ahí, damas y caballeros de Desastres Naturales, vámonos con Desastres de Relaciones Públicas. Se acaba de terminar por fin el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. Aparentemente estaban en un juicio. Llevan como más de 30 días en un juicio. Y cuando yo me enteré que Johnny Depp estaba siendo demandado por Amber Heard y Amber Heard estaba siendo demandada por Johnny Depp, lo primero que me pregunté fue ¿Quién chingados es Amber Heard? Uno. Así de que, wey, ¿quién es ella? Y la gente me decía, no, pues salió en Aquaman. Y yo de ¿Quién chingados vio Aquaman? O sea, ¿cómo? Pero... Nada, man. Lamentablemente la historia no está tan chistosa. Amber Heard hace como unos dos años hizo un artículo para el Wall Street Journal. Ella, pues decidió decir que ella también era víctima y decidió echarle la culpa a Johnny Depp. Le echó la culpa a Johnny Depp de violencia intrafamiliar y acoso. Sí, aparentemente Johnny Depp le había pegado mientras él estaba alcoholizado. Eh, Johnny Depp, después de que salió este artículo, él perdió todo. Perdió el papel que tenía en la serie de películas de Harry Potter. Perdió el papel que tenía en esta super serie que se llama Piratas del Caribe. Perdió un montón de cosas y resulta que lo que Amber Heard estaba diciendo era falso. Resulta que ella se inventó esto, nada más para tener un artículo como picoso. Y eso se llama difamación. Cuando dices mentiras de una persona, eso se llama difamación y es un delito. Entonces Johnny Depp demandó por difamación a Amber Heard por 50 millones de dólares. Es el dinero que aparentemente perdió. Esos son como mil millones de pesos. Y Amber Heard decidió contrademandar también por difamación por 100 millones de dólares. El juicio acaba de terminar. Empezó en abril 11. Terminó en mayo 27. ¡Qué hueva! Se entrevistaron a un montón de personas. Hubo celebridades involucradas. Y al final pues Johnny Depp terminó ganando 15 millones de dólares. Resulta que sí, que mintieron sobre él y sí fue víctima de difamación. Johnny Depp se acaba de ganar 15 millones de dólares. Que supongo que no es nada comparado con pues el dinero que perdió por los papeles que estaba haciendo. Y su imagen ya quedó de una forma manchada. Amber Heard tampoco es 100% culpable o 100% inocente. Amber Heard también fue víctima de difamación y le acaban de otorgar 2 millones de dólares. Entonces salieron muchos trapitos al sol. Salieron muchos videos en donde se ve a Johnny Depp borracho, a Amber Heard gritándole. Nadie quedó bien. A veces la gente cree que conoce a las celebridades y se pone a defenderlos. Y pues la neta, a nadie le consta que es de una forma u otra. A nadie le consta que lo que están diciendo es la verdad. No sabemos qué es lo que pasaba cuando la cortina estaba cerrada. Entonces pues sí, esperemos que Johnny Depp pueda retomar su carrera. Y pues al final esta es una historia de una relación tóxica. Una relación tóxica a la cual a la primera que tu pareja te esté gritando o está alcoholizado o te avienta una botella, de acuerdo con eso. A la primera que eso pasa se supone que tienes que ir a la chingada, ¿no? Hey, la relación se pone tóxica, le derrumbas a la chingada. Jacobo, no es tan fácil. No es tan fácil, no lo es. Pero la relación se pone tóxica, chao. Nadie es indispensable en tu vida. Eso pasó, todos ganaron y todos perdieron. Habrá que ver qué es lo que pasa con la carrera de Johnny Depp, pero pues alguien le debe una disculpa. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¡Ay, damas y caballeros! Vamos con noticias también deportivas, pero que estas sí están chidas. Este fin de semana también ocurrió el mayor logro en la historia del automovilismo mexicano. El Checo Pérez ganó Monaco. La carrera más icónica de la Fórmula 1. El Checo Pérez la ganó. Ahora sí le pusieron gasolina. ¡Qué chingón! El Checo Pérez ganó Monaco. Una carrera icónica y es definitivamente su mejor victoria. Va a ser una victoria que él va a disfrutar mucho. ¡Qué chingón! Felicidades al Checo Pérez. Y aparentemente, justo después de esto, se informó que él ya había renovado contrato con Red Bull para el 2024. Entonces México va a estar ahí presente en la Fórmula 1, al menos hasta el 2024, lo cual está bien chingón. Eso es lo bueno, lo raro. Aparentemente, el ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, estuvo presente porque lo invitó el Rey, porque está haciendo algo de tecnologías renovables. Felipe Calderón estuvo presente en la celebración del Checo Pérez y hay un video en donde vemos a un ex presidente mexicano aventarse a una alberca con ropa. Y no sé ustedes, pero hasta donde yo tengo entendido, creo que esta es la primera vez en la historia de México que vemos a un ex presidente mexicano aventarse a una alberca en la peda. Entonces, sí, eso pasó. Está como agridulce, la neta, porque no la pasamos bien con Felipe Calderón, al menos no en el norte. Así se pregunta por qué el pan no volvió a ganar. Este cabrón inició una guerra contra el narco, la cual no logró nada y había chingos de muertos todos los días. Había colgados de puentes peatonales, había chingos de muertos. Entonces, también está un poquito raro y pues igual Felipe Calderón significa ciertas cosas para ciertas personas, pero en el norte del país la pasamos de la verga y hay una razón por la cual el pan no volvió a ganar y hay una razón por la cual el PRI tampoco volvió a ganar. Tampoco es de que, ay, no, es que la gente se puso pendeja y votó por Morena. El puto PRI la cagó. Acaba de salir información de que el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resulta que es millonario y que compró una mansión mamoncita en España y pues también es de que, wey, no mames, esas son las mierdas que nos cagaba también. Pero bueno, o sea, eso no significa que le estoy aplaudiendo al gobierno actual. Hay muchas cosas que hacer, pero qué raro, ¿no? Nada más. Qué raro que el ex presidente de la República se aviente a una alberca con ropa. La peda de haber estado bien a gusto. Honestamente, ¿quién le dice si el Checo Pérez, después de ganar Mónaco, te dice ven conmigo a la alberca? No le puedes decir que no. O sea, no mames. Pero está raro. Nada más. Lo tenemos que decir qué es lo que opinas al respecto. Está un poco triste que la gente lo terminó volviendo como político, de que una victoria de un mexicano en Mónaco en Fórmula 1 lo volvieron político, de que sí, él ganó por este partido o este partido. Y es de que... ¡Basta! ¡Basta ya! Los pinches expresidentes después de ser presidentes deberían de nada más quedarse callados. ¡Chao! ¡Bye! Y los presidentes actuales, quien esté en el gobierno actual, ¡Cállate de los pasados, wey! ¡Ajala! ¿No? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Nada más. La sección de comentarios está abierta. La excelente noticia es que el Checo Pérez ha ganado Mónaco. Y qué icónico. Posiblemente es el mayor logro en el deporte de automovilismo en México. Nada más. ¿Cómo no sabes nada? Y tú tampoco, mijo. ¿Para qué le haces? ¡Ay, damas y caballeros! Noticias que vienen de México. El actual presidente de la República 3, Manuel López Obrador, acaba de anunciar que van a bloquear los vapes o los vapeadores. No sé cuál es la forma correcta de llamarle a estos, pero según yo era vapes. Pero sí, lo están diciendo los vapeadores. Estas como madres que son un puto USB. Bueno, aparentemente van a bloquear la compra-venta de estos artículos en México. Y obviamente la industria tabacalera está detrás de esto. Nada más. Obviamente esta mierda está mal. Está mal para ti. Y si eres inteligente no deberías estarte metiendo chingaderas que son como vapor o madre y media a tus pulmones. Porque cualquier cosa que no sea aire le está haciendo daño a tus pulmones. No necesitas esa madre en tu puta boca. Pero no sé si es trabajo del gobierno bloquear y decir que sí puedes y que no puedes. ¡Ey! Hay gente que se quiere morir a la verga. O sea, ¡ey! Hay gente que se quiere meter esa chingadera. ¡Déjalos! No, obviamente hay cosas que han estado mal. Sale información de que le llegó a menores de edad. No sé si tiene algo que ver que han salido videos del hijo del presidente de la república fumando vapes. No sé si esto tuvo algo que ver. O la industria tabacalera está bloqueando estas cosas porque claramente la venta de cigarros ha bajado en todo el mundo. Porque llegaron estas madres y las nuevas generaciones no le están entrando al cigarro. Le están entrando a los vapes. Nada más. Habrá que ver qué es lo que pasa. Es obvio que los vapes son malos para tu salud. Pero bajo esa misma lógica la coca cola también es mala para tu salud. Bajo esa misma lógica un chingo de cosas son malas para tu salud. O sea, sí, si vamos a bloquear cosas que son malas para tu salud. Bloquea la venta de coca cola para menores de edad. Porque está llena de mierda. O no, o la coca no, pero el vape sí. Está raro, ¿no? O sea, si nos vamos a ir por ahí de que te importan los jóvenes. Bloquea toda la comida chatarra. Ahora, el gobierno tiene derecho de bloquear cosas y decirte qué puedes y qué no puedes hacer. Hay que cuidar su libertad, chicos. Nada más. Ya, y de más y menos vamos con esta ya su conocidísima sección que se llama El amor no existe. El día de hoy en El amor no existe. Gerard Piqué y Shakira. ¡Nya! El guaca guaca se acabó. Eh, aparentemente después de varios hijos. Shakira y Gerard Piqué se están separando. Todo parece indicar. De acuerdo con el periódico de Cataluña, Shakira encontró a Gerard Piqué con otra morra. Y pues no mames. Nada más. Pues listo, ya se separaron. Gerard Piqué está en un departamento en Barcelona. Y qué horror. Nada más. O sea, no es chistoso. Nada más es triste. Es triste cuando el amor se acaba. O cuando alguien decide faltar el respeto a la relación. ¿Nos interesa? No, la neta no. ¿Nos tenemos que meter a la vida de estas personas? No. Pero se acabó el guaca guaca. Habrá que ver qué es lo que pase. Habrá que ver cómo reacciona el Ibai Llanos. Que Ibai Llanos trabaja con Gerard Piqué. Y el vato ha estado viéndose manchado. Ibai Llanos de ciertos escandalitos de Gerard Piqué. O sea, de repente el Gerard Piqué resulta que está metido en corrupción con el fútbol español. Y está metido ahora, aunque le fue infiel a Shakira y la puta madre. El Ibai usualmente se notiza qué es lo que responde el streamer más grande de Latinoamérica a las acciones de su socio comercial. Está bastante duro que tu socio comercial sea este Gerard Piqué y que tengas una empresa con él. Pero pues ahora Ibai es a quien le preguntan, oye, qué opinas, qué opinas de tu compa. Y los comentarios están ahí. Nada más, damas y caballeros. Yo soy Jacob Wong, estoy muy feliz de estar de vuelta. Si estás en Estados Unidos, métete a amigoscool.com. El envío es gratis y córrenle porque ya conseguimos el permiso de exportación. Entonces, Amigoscool Miami lo vamos a mover a México y todo se va a mandar desde México. Porque ya tenemos el permiso de exportación. Entonces, córrenle si quieres el envío gratis. Es ahorita ya en amigoscool.com. Llévate lo último que está como súper patineta. Y si estás en México, existe amigoscool.ca. Se vienen cosas muy interesantes. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Me voy a quitar esta barba porque tengo mucho calor. Y te amo, ¿ok? Un abrazo especialmente a toda la gente de Oaxaca. Nos vemos con el video del día de mañana. Que tengas excelente resto de semana. Y excelente mes de junio. Mes de, ¿qué? El orgullo LGBT. Respeta a todos. ¡Chao! 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 ¡Chao!